Ya estamos aquí, vamos a platicar de teatro con Armando Holzer, una autoridad en la materia, con Humberto García también, actor, productor, cantante y Armando, pues director y autor también, ¿no? Con el teatro de la complicidad y trayectoria. Y trayecto. Y trayecto, y trayecto. Pero sobre todo este tema de haber estado 15 años continuos presentando y reponiendo obras en un espacio como Los Azulejos, que se ha convertido ya en un lugar de encuentros. Bienvenidos ambos, ¿eh? Y gracias por estar aquí. Gracias. Antes que nada, gracias por brindarnos esta oportunidad. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos tener toda la programación de los 15 años de este trabajo, de esta labor que hemos venido haciendo en este espacio. Y que desde este espacio también se ha generado, se ha ampliado hacia otros espacios también. Bueno, ya estuvieron en María Grieber también con Laura el año pasado. Y hemos estado en giras también. El año pasado tuvimos una gira por Estados Unidos, también tuvimos una pequeña gira municipal. Y bueno, vamos a seguir. Pero a ver, platícame, estos 15 años de estar en un espacio pequeño, acotado, casi íntimo, un teatro de bolsillos como es ahí el Foro de Los Azulejos. Entonces, ¿qué lecciones te quedan o no les quedan? O sea, ¿cuál es la experiencia? Oye, la experiencia ha sido una experiencia muy vasta. Es una experiencia muy amplia, muy grande. Ha sido articular, no solamente tener un lugar, un sitio, más bien un espacio donde hemos probado de todo. Hemos probado un repertorio que incluye clásicos a nivel programático o programativo. Hemos trabajado con conciertos, café-conciertos, carpa, comedia, teatro participativo, hasta danza. Porque el espacio ya tiene una vieja historia. El espacio antes era Humberto el dueño del espacio, del lugar. Nosotros empezamos en espacios de la ciudad. De hecho, iniciamos el proyecto en lo que se llamaba Tierra Luna. Era un espacio acá, cerca de Howard Johnson, por acá. Y teníamos ya la espinita de crear nuestro propio espacio. Porque esto vino ante la carencia, pues. Siempre en estos momentos de decisión, en estos momentos donde aflora el carácter. Y la apuesta por algo, ¿no? Y la apuesta por algo. Es un negocio, es una vocación, es un compromiso. Sí, y era también darnos a nosotros mismos un espacio en relación a un ejercicio que para nosotros es necesario, que es estar frente al espectador. Siempre generar también posibilidades de diálogo con el espectador, porque no siempre repertorizamos de una manera unidimensional, sino tenemos en cuenta que el espectador es alguien con quien estás permanentemente conversando y que si tu trabajo no reporta ninguna crítica, ningún autoanálisis o ninguna revisión, es medio grave, ¿no? No es medio grave, es grave directamente, porque... Estar en un espacio como este te permite tener una retroalimentación muy grande. Nosotros en internet contamos las visitas que regresan al sitio y los nuevos visitantes. Y la apuesta es a que se multipliquen los que regresan, que por casualidad llegaron una vez y les gustó y regresan. Me imagino que acá es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces es un público que va creciendo junto contigo. Independientemente de que siempre haya gente que llegan por primera vez, ¿no? Sí, es habitual, pues. Es un público habitual y es frecuente, a su vez, que siempre llegue gente nueva. Y últimamente nos llega mucho más gente nueva. Es para nosotros una sorpresa la gente que nos está llegando y que nos tiene como opción. Fíjate que esto, más que una necesidad para nosotros, nosotros teníamos ese impulso porque los proyectos nuestros no es que se limiten al escenario del Teatro de los Azulejos. Tenemos muchos proyectos que no caben en el Teatro de los Azulejos. Pero esto sí nos daba lo que ahora llaman visibilidad. Está bien dicho visibilidad. Nos daban una cara frente al espectador. Y lo que te decía, un ejercicio permanente, pues. Porque los teatros o los espacios teatrales que tenemos en la ciudad son muy pocos. Son carentes de temporada. Son espacios eventuales. Nacen, crecen y se desaparecen. Y las condiciones en que también se generan las relaciones, por ejemplo, con los espacios institucionales, son todavía a formar en criterios, ¿no? A tener en cuenta para que en algún momento se tenga el criterio de generar espacios, no solo que se llame en teatro, pero donde el espectador ubique con cierta frecuencia el hábito de ir, el hábito, se pueda crear el hábito de generar esa relación con el espectador. Aquí ningún teatro tiene una marquesina. Porque, bueno, tenemos los espacios que ya conoces, el Doblado, el Bicentenario, o María Gríber y esto. Y obedecen a un ejercicio programativo. Yo siempre tengo dudas si es programático o programativo. Programativo, ¿no? Programativo. Programático sería más. Más de partido político. Ah, un programa de gobierno. Yo lo abro porque me gusta mucho precisar esto, ¿no? Pero, y aunque han habido algunas iniciativas, todavía los grupos de teatro de la ciudad no tienen un ejercicio en una casa. No tienen un repertorio que genere el hábito o la relación con el espectador, o una generación, una generación, no, un hábito frecuente. Y entonces... La continuidad. Esa es uno de los puntos que hemos logrado, ¿no? Y no te haces visible, ¿sí? Sino que en muchos casos te encuentras con que la mayoría de los grupos está operando, de los grupos de la ciudad, de la localidad, está trabajando en la periferia o en los municipios. Y en un fenómeno que empieza a ser chamba, ¿no? Que empieza a ser... Creas un proyecto no por la necesidad expresiva o creativa de tu propio grupo, sino por la necesidad de tener un pasacalle, un espectáculo que case exactamente con las programaciones municipales. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que quisimos fue darle una casa a nuestro... Y yo creo que lo ha logrado plenamente. A nuestra inquietud. Y sí nos ha reportado, además, muchísimas revisiones, ¿no? Humberto, me gustaría mucho conocer también tu experiencia desde la parte del actor, del... Pues fíjate, Hernández, lo que fue mucho la necesidad de poder tener un espacio que te generara este encuentro. Porque partió realmente de que no existía, no existía esta posibilidad de un espacio... Y hace 15 años menos. Menos, ¿sí? Sí, obviamente había lugares que trabajaban con teatro de manera independiente y todavía algunos continúan. Pero juntar estos dos conceptos de un espacio que pudiera tener desde café-concierto, pasar por recitales, pasar por teatro de cámara, incluso danza. Que en una temporada tuvimos danza y tuvimos una programación de miércoles a domingo. Era cambio de obra cada día. Y, bueno, lo que ha ocurrido es que nos ha estado exigiendo irnos adaptando a... Tanto a lo que la gente en un momento dado, no tanto que te pidas, sino que no puedes tampoco dejar de pensar y de trabajar en función del público. Obviamente aportando cosas que en un momento dado dices, tal vez no puedan llegar o puedan gustar y resulta que sí. Realmente el público que ha acudido nos ha dado la lección de que el prejuicio puede provenir hasta de nosotros mismos. Casi siempre la gente ha recibido bien las propuestas, sean o no en la línea que están acostumbrados. Claro que hemos creado una tradición. Por eso ya llevamos estos 15 años que arranco en este espacio de... ¿Cómo funciona cuando van a otras partes, cuando salen de los azulejos y salen del león? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, porque exactamente... ¿Dónde han estado? Bueno, estuvimos en esta... el año pasado estuvimos en la gira de Estados Unidos, pero hemos tenido proyectos con Canadá, que se han realizado en Canadá, en un momento, una etapa inicial de nuestro trabajo. Hemos hecho proyectos con el Centro Nacional de las Artes, tuvimos una temporada de tres meses, también tuvimos una temporada en Querétaro. O sea, el comportamiento es también... a nosotros nos va muy bien, pero también... con Iberescena, en Venezuela, con España y Venezuela, y bueno, hemos estado en varios festivales. Creo... Bien recibido también. Y mucho, muy bien, pero... Es otro público. Es otro público. Es otra línea de trabajo distinta a la que normalmente presentamos en Azulejos. Y te crea también esa lucha dialéctica, pues, también en relación a la programación y a los repertorios, porque también hemos tenido ciclos o etapas donde nos hemos reducido mucho en relación a la programación del mismo espacio, y eso a veces no nos ha permitido crecer en otros sentidos. Pero es como una lucha natural. Bueno, y para 2018, después de esta acumulación de 15 años y esta reflexión sobre toda la experiencia que estás pensando, el país está cambiando, a ver qué pasa en las elecciones. La gente desconfía de todo el mundo, de los partidos políticos, estamos preocupados por la inseguridad. O sea, hay un entorno así, como que en agitación, ¿no? ¿Eso no impacta en el teatro que haces? Sí, sí impacta porque, bueno, naturalmente, o de algún modo, lo que hacemos es el espejo de la sociedad, ¿no? Este, no necesariamente en términos de contenidos, pero sí hasta la misma presencia. El teatro tiene, comporta esa relación, ¿no? Tú, frente al prójimo o al espectador o frente al público, para mí son completamente distintas las finalidades, tienes o una conducta o un comportamiento o una actuación y a veces hasta un fingimiento de que todo funciona. Pero para nosotros creo que es también un momento de cambio en cuanto a los actores, en cuanto a la gente que está empezando a formar parte de los elencos. Esa es otra información. Yo estoy encantado, de hecho, con los talleres. Ahora se está generando una dinámica entre los talleres y la escena, ¿no? Es importante mencionar que la labor no solamente es a nivel de presentación escénica, sino también a nivel didáctica. Y siempre lo hemos unido, lo que es la cuestión de los talleres de teatro, que se hacen conjuntamente a toda la programación de trabajos escénicos o de montajes. ¿Que es capacitación actoral o...? Exacto, sí. Sí, capacitación. ¿Estás generando actores también? Pero básicamente ahora estamos trabajando más hacia el lado expresivo. No solo reducidos al teatro, sino generar escena, escena expresiva o escena creativa en quien lo desee. Porque a veces mucha gente ni se nos acerca, porque ya la palabra teatro encara para mucha gente ya una relación, un comportamiento. Entonces, los talleres van dirigidos sobre todo a gente que desee simplemente tener algunas herramientas para expresarse. Más que hay muchos clientes ahora... Sí. Hay muchos políticos necesitados de decir bien las cosas. Ay, Dios. Y de cara, bueno, al año que ya está aquí... ¿Conozco más de algún candidato que ameritaría que le dieras a unas clases? No sé. Si me gustaría ese... Ese tipo de expresión. Ese tipo de expresión. No, creo que ya estamos a unos niveles donde los tópicos estos de todos los políticos son corruptos, etcétera, etcétera, nos empiezan a paralizar también. O sea, sí tenemos que crear otras cosas fuera de los tópicos. Tenemos que empezar a encontrarle otra salida a nuestras expresiones como ciudadanía. Y bueno, ahí es donde estamos trabajando. Porque finalmente no es el evento, la obra, sino también cómo el espectador percibe lo que es la acción. O sea, pues, entonces 2018 será un año más de este tipo de labor, de formativa. Aunque sí tendrás algunas presentaciones. Sí, sí. Bueno, tenemos, de hecho ahora tenemos Del Dicho al Hecho. Varios proyectos. Ahora lo vamos a tener en cartelera. En este cuatrimestre tenemos primero este espectáculo en relación... Bueno, el inicio del espectáculo. El espectáculo no se hacía en la calle. Era un pasacalle, era un entretenimiento. Que hablaba de todos estos personajes o la gente del mercado y los oficios, ¿no? Entonces, bueno, está este primer espectáculo. Luego tenemos el cierre de ciclo con Algo Contigo, que es un espectáculo ya tradicional. Que vamos a develar ya la placa. Cuántas funciones. Es de allí, porque hemos tenido mucho más... Que es más musical. Sí, es musical. Es musical. Luego, en torno de bolero. Luego vamos a tener una coproducción. Vamos a tener una pequeña coproducción, un taller con alguien que viene de Italia. Sí, con el baritón Stefano Lobato. Logramos hacer este contacto y él muy amablemente se interesó. Un taller de canto, expresión musical. Un taller de canto y se va a generar a partir de ahí una presentación entre él y yo. Vamos a hacer tal vez algún cantante invitado. Y vamos a tenerlo en marzo. Porque, bueno, Humberto tiene una gran voz y muy educada. Va a ser un repertorio muy nuevo, porque es Dupac, es clásico. Y todos están relacionados al mar. Entonces, la temática es el mar. Y se va a llamar Amar, Amare, Amar. Muy bien. Entonces, ese va a ser. ¿Este será más o menos que ya en primavera? En marzo. En marzo. En marzo. Los primeros días de marzo. Que ya cuando usted vienes a platicar de eso, ¿no es exclusivo o vienen ambos? Sí, ya venimos después con la programación así, incluso con los carteles, con una información un poco más formal. Y, bueno, tenemos luego, ese mes va a ser musical. Y el final del taller de monólogos, con un espectáculo que se llama En Bocas Palabras. Y, finalmente, una coproducción con un grupo cubano, la Acompañados de Cuba, con la verdadera historia de la Dama de las Camelias. Que es en Muñecos. Muñecos para adultos. Va a ser una versión muy divertida. Y estamos muy encantados de trabajar con ellos, de verdad. Con eso cerramos el cuatrimestre. Pues va a estar muy internacional, además, ¿no? Sí. Cuba, Italia. Italia. ¿Dónde puede la gente consultar el programa para ubicar fechas y todo? Lo van a poner en internet. Lo que es la programación que hacemos en Azulejos, está en Teatro Cartelera, perdón, Cartelera Teatro Los Azulejos. Y también están las páginas de Teatro de la Complicidad y Trayecto Música y Teatro. ¿Esto es en Facebook? En esos tres lugares. En Facebook, sí. Muy bien. Y, bueno, cualquier información, pues ya podría ser también... Hay que recordar que el Azulejos está aquí en la Martínica, la calle San Fernando y San Javier. San Fernando en 7, junto al Malecón. Y se presenta regularmente jueves... Viernes. Viernes. Viernes y sábados a las 9 de la noche. Hay que reservar porque el espacio es pequeño, entonces... Muy bien. Sí, hay que reservar. Y prácticamente todos los viernes y sábados ya de aquí adelante habrá obras. A menos de que, no sé, pase algo... Se inunde el Malecón. Algo. No, que fue la una de las temporadas. Pero de ahí en más, solamente Navidad, este Año Nuevo. ¿Ya empezaron? ¿Ya están ahorita? Sí, sí. ¿Este fin de semana ya? Ya iniciamos... ¿Por qué hay feria en León? Va a ser, de hecho, el estreno el viernes del Dicho al Hecho, que es este trabajo sobre las tradiciones mexicanas y los oficios, en un formato muy, muy divertido de café-concierto. Se los recomendamos mucho. Y a partir de ahí, pues ya siguen las demás actividades. Pero ya habíamos arrancado en enero con lo que era la última pastorela que hicimos, que es una versión irreverente sobre esta tradición, pero muy divertida. Esa ya concluyó. Esa ya concluyó. Y bueno, ya tenemos programación hasta diciembre. Empezamos a... Digo, aquí nos vemos cada cambio de obra, ¿no? Sí. Sí, seguro. Empezar con el pie derecho. Y esta vez sí traemos... Están tan cerquita. La próxima vez sí traemos información de todo, porque no hemos venido con los correos y todo esto, que sería bueno que se pudiera... Sí, pero... Algo de carpa política, ¿no te hubieran pensado? Es como en septiembre. Los políticos cuentan chistes todos los días. Los memes son una fuente extraordinaria. Cuando quieren hablar en serio... Estamos recopilando. Estamos de forma aspirante. A veces, yo ahora en el muro de Facebook puse que no quiero más que me envíen ni campaña, ni anti-campañas, que ahora es muy frecuente que te envían videos. Porque de veras llega un momento en que lo político llega a ser trivial, ¿no? Bueno, ya en Facebook muchas cosas, las mayores cosas son triviales, pero lo político es ya... Lo han trivializado ellos mismos. Se ha trivializado, casi todo se ha trivializado, la cultura, lo político. Bueno, y se empeñaron tanto en trivializarlo, pues que bueno, ya no hay manera de tomarlos en serio. Sí. Entonces, termina siendo un logo o un lema. Entonces, detrás de ese lema es Twitter y competencia. No, pues te lo dicen ellos. Dicen, esa era promesa de campaña. ¿Para qué me creyeron? Era promesa. Solo promesa. Bueno, muchísimas gracias, Armando, Humberto. Muchísimas gracias. Éxito en todos los proyectos en esta temporada del primer cuatrimestre. Seguiremos los pasos de Teatro de la Complicidad y trayecto en este año. Esto es nada más el inicio. Bueno, y estos espectáculos, a ver si entrevistamos a los teatreros cubanos. Sí, claro. Sí, sí, y a la nueva gente. La gente nueva. En Italia también hacemos una cita con muchísimo gusto. Gracias, 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 Armando. Feliz año, Humberto. Feliz año, por cierto. Bueno, aquí estuvieron Armando Holzer, Humberto García, autor, bueno, director y productor. Desde luego también actor y cantante, en el caso de Humberto, de Teatro de la Complicidad y trayecto, en Casa de los Azulejos. Y como ya lo escucharon ustedes, también fuera de ahí. Yo voy a una pausa. Y como ya lo escucharon ustedes, también fuera de la Complicidad y trayecto, en 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 la Complicidad y trayecto.